Con 78 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó reformar el artículo 4 de la Ley Especial de Emisión del DUI en el exterior, con el objetivo de que salvadoreños residentes en el extranjero puedan solicitar su documento único de identidad vía correo postal para agilizar el proceso de entrega. Ya no va a ser necesidad de que usted regrese al consulado a retirar su DUI, pero una de las cosas que sí vamos a solicitar, que ese documento vaya certificado hacia su domicilio. Usted va a estar recibiendo hasta la puerta de su hogar el documento, pero va a ser certificado. Esta propuesta contempla que aunque el gasto del envío será pagado por el salvadoreño que solicite el servicio a domicilio, esto permitirá a los salvadoreños en el exterior no acudir hasta la sede diplomática para completar el proceso de emisión de DUI. Después de tantos años que obligamos a los hermanos y hermanas residentes en el exterior a ir dos veces para obtener su documento único de identidad, ¿qué costaba? Darles la potestad que ellos puedan pagar una cantidad que para ellos va a ser muy mínima comparado a lo que gastaban por ir otra vez para que les manden su correo vía postal. Va a ser un alivio más todavía el poder estar solicitando su DUI a través de un correo. Creo que eso es importantísimo. Así que enhorabuena para los salvadoreños en el exterior. Además, los diputados realizaron un llamado al Tribunal Supremo Electoral a actualizar el registro de los salvadoreños que han recibido su DUI en el exterior. Según datos del RNPN, hay un total de 648 mil 800 DUIs en poder de los salvadoreños en el exterior, vigentes como no vigentes. Sin embargo, en el registro electoral solo hay 442 mil 484 salvadoreños incluidos en dicho registro, haciendo un déficit de 205 mil 603 salvadoreños que si las elecciones fueran este día no podrían votar. Walter Ulloa, TCS Noticias.